Generar juego y tener volumen ofensivo no es el problema en el cartaginés, sin embargo la falta de efectividad y ser contundentes en el último cuarto de cancha es una situación que pesa y cobra factura en el equipo brumoso que viene en picada. Yo creo que es una simple racha porque arrancamos el torneo de buena manera, no se han dado los resultados pero el equipo viene generando muchas situaciones y eso es importante, nos falta el último paso que concretar. Es lo que nos tiene tranquilos, de que el trabajo se hace, si uno no llega al marco uno dice que se hace, pero estamos llegando, estamos creando opciones, estamos teniendo variantes, no solo de una forma sino que remate largo, amplitud de la cancha, por el centro, paredes, entonces eso es lo que nos deja tranquilo, sería más difícil tratar de buscar esas opciones y que ni siquiera no llegue al marco, entonces creo que es poco lo que tenemos que corregir, esa contundencia como le digo, siento que en un partido con buena confianza se nos va a dar y eso es lo que tenemos que aprovechar, entonces como le digo, siento que vamos por buen camino nada más esperando reafirmarlo el día del partido. A pesar de la preocupación los cartagos esperan en menos de tres fechas retomar la senda del triunfo y corregir errores al individual con el fin de luchar por el tercer o cuarto lugar de la tabla. Los brumosos no clasifican a la siguiente ronda desde el invierno del 2013.